Hola, hola, yo soy Daisy Cedeño, esto es el Podcast Express, el podcast donde aprendes todo lo relacionado con crear tu podcast. También hablamos de negocios, un poquito de mercadeo, publicidad y todo lo que tenga que ver con la marca. Y por supuesto, el podcast es una herramienta súper poderosa para promocionar tu contenido, tu producto, tu servicio, tu mensaje, tu hobby, bueno, lo que quieres promocionar. El podcast es muy atractivo para las empresas porque es fácil de producir, fácil de distribuir, porque ahora con los dispositivos inteligentes, los teléfonos, el internet en general, las personas están consumiendo toda la información de manera digital y también es fácil de producir comparado con el video, porque en el video se necesita un poquito más de trabajo, las gráficas y todo eso. Así que en el podcast hay mucha oportunidad para promocionar de una forma efectiva y debes conocer el comportamiento digital de tu audiencia. Pero algo que a veces no tomamos en consideración es que ahora con la era del conocimiento tenemos tanta información al alcance de todos nosotros. En la punta de nuestros dedos, simplemente entrando a internet podemos informarnos. El conocimiento está ahí, de forma virtual, está en podcast también, por supuesto, como estamos haciendo ahora, webinars, audiolibros y tanta información. A veces no la aprovechamos para buscar referentes de personas que ya estén haciendo o están haciendo lo que nosotros queremos hacer o algo parecido para nosotros informarnos, inspirarnos, motivarnos y como ya mencioné, tener referentes, personas que ya tal vez trataron algunas cosas, no les funcionó o están tratando otras y sí les funcionó y están trabajando sobre eso. Y yo creo que es importante cuando vas a empezar tu podcast, buscar siempre referentes de personas que ya hayan logrado sus objetivos. Únete a los mejores, ¿por qué no? Busca esas personas que ya hayan logrado todas sus metas y que están siendo productivos y aprende de ellos. Y lo bueno es que aún algunos de ellos mencionan cosas que han tratado dependiendo de la industria y no les funcionó. Ellos son a veces muy transparentes en eso y tienes que aprovechar toda esa información y también te muestran cosas que les han funcionado increíblemente y puedes aprender de ellos. No para copiar, sino para buscar información de qué funciona y no funciona y tener referentes para entonces aplicarlo para tu propia esencia, para tu propia marca. Así que busca inspiración en personas que ya lo hayan hecho y busca también motivarte, crecer y busca los mejores. Y si por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, si es una persona que es un escritor de libros de salud, libros de fitness, tiene un blog, no tiene que estar específicamente en podcast, lee lo que están haciendo, mira sus videos y es video. Y aprende un poquito de ellos, aprende lo que están haciendo y puedes motivarte para agregar ese contenido también parecido a tu propio podcast. Busca inspiración también de personas que estén haciendo el podcast parecido al que tú estás haciendo. Recuerda que tú tienes tu propia esencia, tu propia marca, simplemente por ser tú y por tu voz. Y yo tengo algunos favoritos. Me gusta mucho Lewis Howies, es muy energético, tiene en inglés The School of Greatness. Me gusta escuchar en inglés y tiene mucha información, prepárate para recibir mucha energía. Tiene un podcast que solo son cinco minutos, creo que le llama Five Minutes Friday, los cinco minutos los viernes, que también está muy interesante. Y también Brando Boucher, ese tiene mucha información, ella, él habla mucho de emprendimiento, de crecer, productividad, liderazgo, tiene mucha información también. Así que eso es uno de los que tengo favoritos. Me gusta también escuchar podcast que hablan de espiritualidad, cristianos, me gusta mucho ese formato también porque me inspiro para yo poder seguir creciendo también espiritualmente y emocionalmente. O sea que busca inspiración, está ahí afuera lista para ti e inclusive gratis. No hay excusas. Y toda esa información la vas a llevar a tu podcast. Te va a ayudar muchísimo con el contenido, con la consistencia y simplemente con motivarte a hacer un buen trabajo y ser productivo. Yo soy Daisy Cedeño, esto es el Podcast Express. Se puede comunicar con nosotros por medio de Facebook, Twitter, también estamos en Instagram y puedes entrar en nuestra página online, daisycedeño.com. Hoy hablamos de inspiración, dónde encontrarla, motivación, dónde encontrarla, para poder tener un contenido para tu podcast y también para motivarte a ser mejor. Hasta la próxima.